Advertencia Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Estas a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío Esto es Cloud of Barletine Que tal a todos y bienvenidos al muy esperado segundo video de Relatos por Escape Para algunos una serie que les ha gustado y que me están pidiendo cuándo va a estar la segunda parte Pues bueno, hoy está la segunda parte Y vamos con el relato de Ana Que ya nos tiene una historia bastante interesante Pues empezamos ahora Vamos con Ana Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien Cloud ¿De dónde nos hablas Ana? Del estado de Tlaxcala De Tlaxcala Oye, hay ese frío ahí, ¿verdad? Sí Eso es rico Sí Eso es rico Sí Eso es rico porque, bueno, en el medio supongo que el frío se debe ser un poco fuerte Pero, ¿en verano dónde están muy frescos? Sí No nos sentimos tanto el calor Bueno, Ana ¿Y qué os vas a contar? Bueno, esta es mi pequeña historia Y esto me pasó hace un año Cabe mencionar que yo no había tenido ningún tipo de experiencia sobre este tipo Y yo tuve una amiga muy apreciada en la secundaria Y cuando terminamos nuestro curso, ella se desmuró hacia Querétaro Y yo me quedé aquí en el estado a seguir estudiando Manteníamos comunicación por medio de correo electrónico Sí Como la palabra era el mejor El mes Solamente por ahí podíamos tener comunicación Sí No Sí Le estuve enviando correos Ya, o sea, definitivamente le perdí la pista y hace un año yo estaba en busca de empleo y estaba pasando por una situación algo difícil y pues no sé si por azar, es el destino de coincidencia y yo me la encontré ¿Pero te la encontraste físicamente? No Ok Físicamente Yo la abracé, llorábamos y todo y platicamos un poco de lo que había pasado en nuestras vidas No fue mucha nuestra práctica, fue acaso como 20 minutos más o menos Llegó un momento en que pues obvio que había que despedirse pero antes de esto ella me hizo un comentario que a mí me salcó de ¿De dónde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me hace ese tipo de comentario? Ella me citó una fecha específica en una obra específica en esa supuesta nueva casa donde ella supuestamente estaba viviendo Pues yo no le pregunté cuándo fue el que se me gustó o qué o por qué no había tratado de comunicarse conmigo No se me ocurrió en ese momento sino ya después de que ya me ayudaste Pues sí se me hizo extraño lo que habíamos hecho y todo eso Salió la práctica de mi amiga y yo le conté lo que había pasado de que él me había encontrado y todo Y él igual me había comentado que se me había encontrado Y también lo cité en la misma fecha que a mí me había citado Pues sí se nos hizo pues algo extraño ¿no? Primero ya pensamos que a lo mejor no sé nos quería reunir o no sé No se les hizo normal entonces la invitación Había algo extraño No sé Para mí fue algo duro porque en la fecha que yo fui mi compañero yo sentí que era su cabodiano él había mostrado que sentí físicamente No sé cómo es que se nos puede presentar de esa manera Yo no sabía cómo explicar ese tipo de presión que nos pasó a mí A ver si te entiendo bien ¿Y había fallecido ella? Sí Ella no estaba físicamente presente Pero era su cabo de año Para los que no saben qué es su cabo de año ¿Nos puedes explicar? Es cuando es Lleva un año de fallecida la persona Ok A ver vamos a la tomar un poquito porque de repente se bajó Tú te encontraste con esta amiga y esta amiga te había dicho de que ya estaba viviendo otra vez en el estado Exactamente Y estaba reuniendo en este caso a ti a su ex novio Solamente supieron de ustedes dos nadie más fue invitado No Fuimos nosotros de acuerdo porque en el segundo año de esa comedia lamentablemente ella perdió a su papá y fuimos los únicos dos que estuvimos más cercanos hacia ella Y yo creo que fue por eso No, no lo sé ¿Y qué pasó después? Cuando estuvieron en la fecha ¿Qué ya nos había citado? Pues nos presentamos en su casa y pues es como si ya pues la verdad a mi cuerpo o sea tenían fotos tenían flores todo lo que se le pone que para muchos fue muy muy duro porque no supimos ni qué hacer ni cómo reaccionar ante ese tipo de situación Ah, ya Oye, supongo que fue una impresión tremenda porque de repente llegas para una supuesta celebración y se encuentran con eso algo como otro chico Sí y es que es coincidencia porque yo jamás cuando no me había volvido perdón usted pudiera encontrar con este chico hasta que le dieron buscar mi empleo coincidimos en una empresa y no sé qué haría pasado ahí Y dime ¿Aún tienes contacto con este chico o nada más fuera de tu vocación? No aún seguimos en contacto a lo mejor y lo que buscaba tu amiga era eso tener que hacer si se lo encontraran no sé tal vez que nos escondiéramos de ella pero en este caso yo siempre estoy buscando la manera de cómo contactarla de repente desapareció ya no ni siquiera por color electrónico no ya no ya no contestaba nada no 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 tiene una contraexplicación a esto y es que yo yo la toqué o sea yo hablé con ella pero lo que sí pude notar en ella es que llevaba a una tranquilidad que te contagiaba bueno aquí viene lo interesante la sentiste a lo mejor fría la sentiste extraña algo en ella de lo que tú recuerdas no coincidía algo que digas bueno me estabas comentando ahorita la vi muy tranquila pero estaba distraída estaba como ausente o estaba muy fría ¿lo pudiste notar otra cosa? no yo la noté como una persona normal como si estuviera platicando con algún tío o algún primo y yo la sentí así no no viene más que te digo que noté esa tranquilidad que ella tenía y nada más te ha pasado esa experiencia no no al menos bueno donde yo trabajo pues tengo que viajar en automóvil a veces ya salgo algo tarde por aquí hay un pueblo donde se llama Tetla y yo corto camino por ese lado para ir mucho más rápido a casa a mí se me subió una sombra en la parte de atrás del carro pero esa cosa que iba atrás yo sentí que me iba susurrando que me iba diciendo detente y yo sí iba para el mercado pero era una sombra donde estaba muy 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 oscuro y de miedo creo que si quede totalmente ahí para el carro y Pino nada pasó nada más no no sí miren que eso de de las sombras que se suben he tenido varias personas que me han comentado que pasó mucho en las carreteras y en especial en las que son las carreteras libres sí sí hay varias personas que me han dicho que de repente ya tienen alguien atrás vaya entonces si fue una experiencia y que y se te nota en tu en tu voz que cuando recuerdas sientes una mezcla de emociones tremenda sí porque imagínate fue vivimos cosas muy bonitas con esa amiga y siento que fue de las que realmente fueron mis amigas pues se cuentan con los dedos y realmente saber que ya no vas a volver a platicar con esa persona es algo difícil y una una pregunta más llevaron sus destos a a Tlaxcala o se quedó en en Querétaro no ella se quedó en Querétaro por eso hubo más algo de explicar pues sí hay Ana algo más que quieres contar no ya no solamente esas cosas que te pasaron bueno fue una experiencia tremenda y vamos si se pone uno en tus zapatos pues sí sientes esa emoción y se escucha en tu voz escuchen tu voz que se quiebra un poquito a contarla muy interesante muy interesante tu historia en verdad y muchas gracias por compartirla conmigo no fue un placer lo y eres el primero que se lo cuento porque no no lo he cantado así además es la primera vez que me han ido a contar no pues muchas gracias y qué honor que tengas esa confianza de contarlo conmigo bueno Ana tienes alguien a quien quiera saludar y a mis compañeros yo trabajo porque luego mi trabajo estamos viendo tus videos vaya bien este y dónde trabajas estoy trabajando en una tienda de Coppel pues un saludote a todos los los amigos de Coppel de tus compañeros Ana alguien más que quieras mandar saludos nada más nada más pues muchas gracias Ana muchas gracias por compartir esta historia muchas gracias por el honor que nos das no solo a mí sino a todos los amigos de este canal todos los arlequines que te van a escuchar y que seguro muchos van a decir que les pasaron cosas similares o saben de alguien que les pasó algo muy similar sí y dígate que desde que pasó eso siento como si ella me estuviera cuidando pues claro es de que hay veces que el cariño y la amistad se siente muchísimo muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego muy interesante relato de Ana y amigos amigas y un llamado a todos los arlequines a las lady arlequines y a los sir arlequines para que se sumen a este proyecto y me hagan el honor de platicar con ustedes y de contarme sus experiencias así que si tú estás interesado comunícate conmigo por facebook o por correo electrónico en la descripción de este video vas a tener todos los datos y bueno esto ha sido todo por ahora soy clavo y nos veremos en el próximo video y nos veremos Gracias por ver el video.